de la ciudad de Tarapoto. Amigos de la ciudad de Tarapoto, hoy estamos presentes con las cámaras de qué novedades en el agasajo de esta institución negativa inicial Crecer del distrito de Tarapoto. Hoy vamos a conocer cuáles son esos números artísticos que se van a estar presentando para todas esas mamitas que están presentes en este día y en esa fecha tan importante que va a ser el día de mañana. Nosotros vamos a ingresar y vamos a conocer todo el talento que existe en esta institución negativa inicial Crecer de la ciudad de Tarapoto. Levanten las manos, venga la alegría, vamos a reírnos de la vida. Todos con las palmas, que suene la orquesta, síganme que ya empezó la fiesta. Que nadie se me ponga triste, recuerden que la risa existe. que siga la fiesta, que está todo el día, fuera la tristeza y que venga la alegría. Que siga la fiesta, que está todo el día, fuera la tristeza y que venga la alegría. que siga la fiesta, sí, sí, sí. Levanten las manos, venga la alegría, vamos a reírnos de la vida. Todos con las palmas. Estamos con la promotora Carola Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a las cámaras de qué novedades. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar en ese día especial aquí en el Jardincito, que estamos festejando a todas nuestras mamitas. Exactamente, el día de las madres se va a celebrar el día de mañana y la institución que va a crecer no es ajeno a esta programación. Claro que no, imagínate la mamá, parte fundamental de la familia, que es lo que nosotros siempre estamos promoviendo en el Jardincito, la unión familiar y hoy día un día especial para ellas, qué mejor con la celebración de sus niños, ¿no? Que todos están viendo que están participando, emocionados, estamos muy felices de ver que todos están disfrutando de esta actividad para nuestras mamitas. Una variada programación, por supuesto. ¿Cuántas mamás asociadas tenemos en esta institución adoptiva? Actualmente son 110 mamás, 110 promotores asociados que están en el Jardincito, entonces son 110 mamitas. Me imagino que por parte de la directiva de esta institución, ustedes como profesoras, también ha sido agasajada. Sí, las mamitas, sí, en el Jardincito tenemos nueve mamitas y ya terminando esta actividad vamos a agasajarlas también a ellas. Un saludo para todas las mamás del Perú y del mundo entero que se va a desarrollar el día de mañana, una fecha muy importante y especial. Sí, claro que sí, como siempre decimos, no solamente es un día, sino todos los días agasajarlas a nuestras mamitas, parte importante de la familia, el pilar de la familia, también sabemos. Claro, muchas veces son, las familias son de diferentes tipos, a veces hay mamás solteras, la gran familia unida también, pero en este día estamos festejando a esa gran mujer luchadora, empoderada, que ahora sabemos que sacan adelante no solo a su hogar, sino a todo el Perú, a todo nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Los acompañamos con las palmas. ¡Eso es el bonito! ¡Mamita linda de mi vida, un serito de mi hogar! ¡Mamita linda de mi sueño, un serito de mi ser! ¡Mamita linda de mi vida, un serito de mi hogar! ¡Mamita linda de mi sueño, un serito de mi ser! Otra vez estamos con otra mamita de la institución que va a crecer, vamos a conversar cómo se siente, de haber visto quizás a todos los niños que se han presentado en estas presentaciones, que está espectacular para todas estas mamitas dedicadas especialmente a para ellas. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Hola, me llamo Janina Meléndez. Cuéntenos, madre de una pequeñita. Sí, sí. ¿Cuántos hijitas tienes? Ella tiene un año, hoy día está de cumpleaños. ¿Es la única o la tía tienes dos? Tercera. Tercera. ¿Y qué tal? ¿Cuál es esa experiencia o quizás quizás ese rol de una madre? Ah, bueno. Para ser mamá definitivamente nadie nace sabiendo, se va aprendiendo en el transcurso que los hijos van creciendo. Es una experiencia muy bonita. Lo importante creo yo es compartir todo momento con tus hijos. Fácil cualquiera no puede asumir el rol de madre. Así es. ¡Salud solidario! Tienes cuatro años más a cargo del profesor Ah, como le decía hace un momento, ¿no? Este, una mamá tiene que ser dedicada a sus hijos, enseñanles valores, el respeto. ¡Ay, sí! Un saludo especial para todas las madres de Tarapoto, del Perú y el mundo entero, porque el hecho de ser madre y el rol del madre es muy importante. Muchas veces quizás nos comportamos mal con nuestras madres y no sabemos valorar, pero no sabemos que cuando ellos se van de ese mundo ya no es nada, nada es igual. Bueno, un saludo muy especial a todas las mamitas, que tengan un día hermoso, hermoso, hermoso y recordar bueno a todos que el día de la madre no solamente es el segundo domingo de mayo, sino solamente es un día, es todos los días. Todos los días, amen a sus mamitas, darle mucho cariño. Valoren a mientras puedan tenerla con vida y puedan compartir momentos con ellas. Muchísimas gracias y felicidades por ser amada. Nada, gracias. La pieza fundamental de esa introducción agotiva Crecer de la ciudad de Tarapoto está con nosotros, maestra y madre también, por supuesto, y vamos a conversar acerca con un poquito de lo que es esta fecha tan importante que va a ser el día de mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a las cámaras de ¿Qué novedades? Muchísimas gracias, gracias por estar acá, gracias por visitar el Jardín Crecer, acá toda una fiesta. Por festejar a todas las mamitas de todos nuestros tesoritos. Estábamos viendo ya el desarrollo de todas las actividades y por supuesto magnífico las presentaciones de estos niños. Creo que han sido muy bien entrenados. Claro que sí, las maestras ya obviamente con mucho tiempo de anticipación venimos preparando a nuestros niños en canto, en baile, también algunas en teatro y también los talleres de danza. Cuéntame, usted es madre y quiero conocer cuál es el valor muy importante, fundamental de ser madre, cuéntame un poquito. Bueno, yo soy mamá pero mamita de mis 22 niños, no todavía tengo la dicha de tener uno propio. Magnífico, entonces todavía no es madre, ¿no? Pero, ¿cuál es, digamos, el día a día de convivir con 22 niños en aula? Bueno, definitivamente nosotras las maestras nos encontramos con un sinnúmero de emociones. Nosotras no solamente enseñamos, ¿no? También cuidamos, también vemos que ellos emocionalmente se sientan felices, cuidamos también su integridad, la parte física, que no se callan, que no se lastimen. El día a día es estar con ellos enseñándoles el valor de la amistad, el de compartir. En cada momento de nuestro horario nosotros estamos ahí presentes para ello, para que ellos pues sean niños responsables, niños en las cuales se puedan desenvolver sin ninguna dificultad en el medio donde ellos están. Y siempre se dice que también el nivel inicial o el colegio encontramos a nuestras segundas madres. Claro que sí, todo maestra, de alguna forma sus niños, sus alumnos se convierten en parte de uno. Nosotros les recibimos tan pequeñitos, entonces durante las etapas de su inicial en 3, 4, 5 añitos, nosotros vamos creciendo con ellos también. Nos encariñamos, compartimos sus alegrías, compartimos sus tristezas, compartimos sus logros. Entonces nos sentimos parte de ellos y ellos se sienten parte de uno. Y me imagino que también el personal directivo, usted que es la cabeza principal, va a agasajar también a sus compañeras de trabajo. Claro que sí, vamos a agasajar a todas nuestras mamitas del Jardín Sito. Un saludo para todas las mamitas de esta institución, para todas las madres del Perú y del mundo entero en esta fecha tan especial que va a ser el día de mañana. Un saludo muy especial a todas las mamitas de Tarapoto, del Perú y del mundo y en especial a nuestras mamitas del Jardín Crecer, que lo pasen de lo mejor en su día. Muchísimas gracias a usted. Gracias a usted. Y de esa manera los niños de esta institución negativa inicial Crecer de Tarapoto, agasajan a todas esas mamitas presentes en esta hermosa tarde. Espero que les haya gustado esta hermosa nota, así es que nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!